No, no quiero enamorarme nunca más Tenerte entre mis brazos nunca más Perdido entre tu amor me dejarás No, me acerco a ti temblando de emoción La vida ha jugado con los dos El destino amor prohibido nos marcó Y con tu amor me haces tanto mal Y sin tu amor no podré vivir En realidad hoy no sé qué hacer Aunque yo sé que no me quieres es el fin Olvídame, mi amor, olvídame Pues sin tu amor no habrá momentos de tristeza Voy a marcharme para olvidarte Aunque yo sé no dejaré de adorarte Olvídame, mi amor, olvídame Olvídame, mi amor, olvídame Pues sin tu amor no habrá momentos de tristeza Voy a marcharme para olvidarte Aunque yo sé no dejaré de adorarte